Me urge, me urge comprarme una cámara porque no tengo nada de espacio en mi memoria del iPhone Y ahorita llegando a mi casa voy a bajar todas las fotos y vamos a ver que onda Que de hecho acabo de hacer un video slime y lo tuve que grabar en mi Snapchat Pero ya quedo listo Ahorita estoy en TJ Maxx y de hecho hay cosas bien padres Me encanta que como que hay cosas de casa y esas cosas, en choro cosas bien padres Así que vamos a ver que agarro Y mire, de hecho quiero comprar una plantita Aquí en San Diego, aquí en mi cuarto no tengo nada De hecho les puedo hacer un room decor o algo así Y les puedo enseñar, así que vamos a ver que onda Ay, lo ando mucho de modo, cosas así, la verdad que están muy padres Como que los terrariums o plantitas Ay, está bonita Una que le queda a mi cuarto, vamos a ver cual es Estoy en la área de cosas de la cara y encontré esta mascarilla de Sharko La verdad que no sé si ella funciona Vamos a probarla Esta es un scrub, un escurriente Pero es una mascarilla y cuesta 6 dólares Así que la voy a intentar, la voy a probar y vamos a ver si funciona De hecho aquí me gusta como que ver cositas de cosméticos Porque a veces hay high-end y puedo encontrar muchísimas cosas súper baratas Entonces voy a ver que encuentro No manches Yo quiero estas bruchas Ah miren, que padre eso Wow Mi mamá le choca que venga esta área Porque siempre vengo con un churri de cosméticos Pero vamos a ver que encuentro Ay, miren Baby Lips, Milani No sé que sea esa Marta Vamos a ver que encuentro Los es de Lush Y este Melt Pero está abierto en Irlanda Con un poquito de asco Pero siempre aquí hay como cosas ahí en Nix Esto que Ay, otro de Melt Es el Meryl Marc Jacobs Ay, otro Elf Sankis Y vamos a ver que más me encanta Este es como organizador Para Mexicali Y vean lo que estoy encontrando Pero en realidad me da miedo comprar cargadores Porque una vez yo compré uno Y no me sirvió Y yo voy a pagar Así que Ahorita les cuento que compré Esas cositas No sé qué pasa Pero Literal cuando traigo lentes No puedo sonreír No me gusta como sonría Con lentes Fatal No, quiero tomar una foto Con lentes Y luego tengo que sonreír Y no puedo sonreír Ahorita estamos en Walmart Que de hecho nomás voy a ocupar Unas cositas que me hace falta Para San Francisco Y cochinero Mi mamá compró el cochinero Papas Y así para el camino Porque son como ocho horas Entonces Comida Y así Pero Si nomás necesito dos cositas Papas Chetos Y Starbucks No puedo sacar No quiero ver nada de maquillaje Porque todo me llama la atención Y no sé Voy a morir Que de hecho quiero comprar un rimel De la marca L'Oreal Que es Telescopic Pero voy a ver qué onda Ay chapsticks Ah ya tengo uno Y Ay mis vitaminas Pero si nomás voy a agarrar Aquí una esponjita Y pasta de dientes Pero mejor este Un cepillo así Desechable De esos cepillitas así Como chiquitos Así En el go Y voy a ver Cuál encuentro Y ahorita les enseño Este Cuando llegue a la casa Bueno Más bien Voy a hacer un video De mi haul Y ahí van a ver Todo lo que compré Pero esto es como que un vlog Y si les gustaría Que hiciera vlogs Así Diario Déjenme los comentarios Es donde quedó mi mamá Según yo Iba por Pepto Porque luego A uno se nos suelta el estómago Y la neta No sé qué anda Pero pues Fue a buscar Y no regresó Ay se me quedó viendo una muchacha Es mi primera vez que hago esto Y si les gustaría Si les gustaría Déjenme los comentarios Sugerencias O cositas así Que les gustaría Que Que lo que hago Que tiendas voy Pero déjenme los comentarios Y creo que sería No sé si vayamos a otra parte Creo que Ya sería todo Y creo que ya me voy a la casa Pero voy a terminar de grabar Unas cositas de hauls Así Y próximamente van a tener Ese videito De mi hauls De esas compitas Que he hecho en el verano Y estén al pendiente Porque No lo voy a estar subiendo En los días que subo video Como los lunes Y los jueves subo video Al canal Pero pues estén al pendiente Y no olviden Activar esta campanita Que está a un lado Del botón de suscribirse Y aquí en esa campanita Que está a un lado Del botón de suscribirse Para que poco a poquito Con mafe Este le salga la notificación Que subí un video nuevo Al canal Y bueno Entonces no olviden Regalarme un hermoso like Y Pues suscribirse al canal Bye